No, 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 no. Y sigo sin escucharme yo O sea, escuchan ellos y no me escucho yo Mega fail Bueno, vamos a darle otra partida de Worm Vato, me desmudeé Y luego me... O no sé qué pasó Bueno, ya me escuchan, ¿no? Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Ya, ahí está, ahí está No pasa nada Sí, 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 estoy profesional Lo bueno es que no escucho el bolillo Que hablé mal de él Ok, voy yo Se me olvida que son 30 segundos Mira, Jesús, tienes a Geson ahí arriba Un poco bola No la vayas a cagar Pero no la caguen, compa De hecho, yo le quería dar a Alejandro López Y los siguientes modos Bien ahí, bien ahí Oigan, este mapa está muy padre Sí Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Ojo ¿Para de quién le toca? Ya lo vi Su servilleta Ah, no, ¿a quién le toca? Ya no, no Altear Ah, ya lo vi Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Sí, sí 13 segundos, Morfin Arriba de Pinker Ah, no, ese es Jaime Jaime Sí, mamo Sí, perdón, perdón Es que pasó por tu nombre, Morad De you what No, hombre Sí, mamo Sí, mamo Uy 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 Eso, mamo Ay, buena Buenísima, eh A tu casa, Sandax Bye, bye Va a todos Sandax Veo como se morirá Dino Qué triste Oigan, no había visto todos los de acá Somos un chingo Super barque Ahí está, Popa Todo para ti Y todo para ti Morfin Ya te va Mataroste en 30 Hasta el burro de tres cabezas Uy ¿Qué dice su nombre? No veo Ay Cerberus Cerberus Ah, viene ahí Perro de tres cabezas Ajá Deberían pues hacer Anus Asnus Anus Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo chido Se nota que vamos empezando Porque no hay armas OP Ajá A la verga El Gerson Pobrecito Y me encanta que le ponen el mapa norte-sur No manches, están todos mis gusanos estén al lado Ojo Ojo Pégale un esnete, salió Ay Y se pone a bailar y se pone a bailar chingas a tu cola Sandino 41 41 Bájame 43 Uh Se mamó Se mamó, eh El otro men sacándose selfies Ahí voy Ahí voy ¿A quién va? Para Para el Insta Para el Insta Para el Insta Palaguasa El otro men sacándose No fue mi plan No fue mi plan No fue mi plan Si yo soy este No, no está bien, está bien No, estaba en el mismo Jajajajajajaja ¿Qué? ¿Aún no se lo maté? ¿A dos, no? Bien, buenísima. Ah, slots. F con los slots. Oye, morfín, te debo un slots. El de hace rato. Ahí te va. A ver qué sale. Ni me acordaba. Qué bueno que lo canjeaste. Uy, casi, mira. Casi. Este es el slots que suena mucho. F. Dispente. Debo cambiar ese. Ah. No. No sé. No sé. Ojo. Apuntale bien. No, no puedes darle. No, es un... Es un... Es un... Ah, cabrón. Es mortero. Ya, 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 ya. Sí, mamó. Me dice eso, Dani. Yo solo. Te mamaste. Te mamaste. Qué hermoso, güey. Contenido, Jesus, eh. Y mira. ¿Y viste? Al lado de Stalker. Al lado de Stalker. Sí. Ay. Ahí va, ahí va. Tiene que probarlo. Tiene que probarlo. Ay. Daza. Jajaja. Jajaja. Ay. Todos los de la derecha están libres. Todos, 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 todos. Jajaja. Ay. Un pedo del... Bragg. Ah, es cierto, Bragg. A lo siniestro. Un pedo de Jaime. Jajaja. 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 No, no, no te rebota. Ay, uy. Pensé que le iba a rebotar, eh. Ojo. A tu casa, Pepecito. El Pepecito, Pepellín. 4. Ah, por el meca, no? Jajaja. Jajaja. Primera advertencia, dice Morri. Primera advertencia. Jajaja. 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 hijo de tu madre se mamó se mamó buena güey o sea no te mato te saco de un millón de un millón y mira todo el visto daño y viene ahí el solo que sólo ve como todos están muertes guau gracias y vamos y ahora ya todos sabemos cómo funciona cuánta vida tengo hay cabrón porque no pensé esto antes y todo para qué todo para qué y chingueso y todo para qué te voy a dar el ah claro pensé que va a ser el hoyo bueno pero lo saqué y le diste bien ahí se llevó bien ahí calculadísimo en calcule para que sepa donde donde filemon oye en el zona que se quedó a 5 dejaste alejandrita sin hermano alejandrita hay no que que rata que sucio si le pegas que sucio si le pega y a mí le va a dar no se mamo buena gente no es por alarmar los pero que son tiene muchísima vida muchísima vida y eso es malo hasta lo saco de la partida soy linda no es cierto uy buena buenísima venga 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 adiós andy que te vaya bien que te vaya mal la dirección del viento hermoso esto es muy bueno no 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 la dirección la chingada es allá que tener la misma vez ese ya se murió no el trabajo si no viene ahí donde no voy a un brácter batazo vato y adiós no granada sagrada granada sagrada granada sagrada ¿dónde no la veo? ¿dónde está? ¿dónde está? no la veo estás en la montaña izquierda la más alta 10 segundos 10 segundos ahí estás 5 4 3 2 1 ¿dónde te sentaste Brax? no no llegué tarde no sabía donde estaba en la tenera 10 segundos 10 segundos 10 segundos y está arriba 11 de ¿qué va a dar a Gerson y no me dio tiempo? ahí el batazo ya viene oh Damian está no vamos a descubrir para qué funciona esto ni siquiera sé si le voy a dar ¿a qué me caigo? ¿a qué me caigo? ¿a qué me caigo? ¿a eso una ninja? ni idea no creo que es fuego no creo que sí le doy no mames ay 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 dale no oprimí B oprimí B saqué el pinche menú saqué el pinche menú se dieron cuenta que cuando a Brax le pasa algo a los demás también hace rato que no creo que te pasó y luego a Morphin y ahorita a mí no no la ley de Morphin la ley de Brax ah, la ley de Morphin ja 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 no, te creí, hijo de tu maiz palomero no mames si mamo hazme un huequito, Brax yo pongo el pan ochon Brax, ponme el café yo pongo las conchas Messi tirazo tirazo se murió no, verdad 43 vato y está al lado del botiquín hay que salir a solo ahí está Einstein oh, se va la vengante es mal hermano míralo 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 no sé por qué siento porque siento que lo mata y cae va a caer en donde dejó el otro no no, bien voy a ir a los dos de sí mamó ay el otro se quedó buena buenísima y derecha en la derecha buena bien a los dos le quiso y hasta a mí no mató a Bani hijo tu madre ok según yo voy yo por qué nunca pienso qué hacer de ataque mira tienes ahí patas corre 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 jesus corre chingama no no solo digo que una granada sagrada ahí también pero ahí está ahí listo no ya fue 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 nos vamos juntos no barely te puedes mover todavía de bata ay si cierto no me retare ahí chico vivo gracias si mamo bien dale bueno dale bueno dale pepecito dale pepecito creo que si bien y el nightball le va a hacer daño también al nightball hace daño porque pensé que si aguante a perro 7 minutos y sube el agua se aguanta un granado no si sabes si sabes no te creo bueno buena buenísimo buenísimo adiós bien ahí el morging gracias gracias de que lo haces los martes aquí le va me cobro mucho me cobro mucha de vale eso está muy bueno este juego no si mamo qué cosas aéreas hay no hombre en mi pueblo le dice para esconderte para esconder y ya hace rato nos hace tu te no hombre que quiere estar en el hoy no hombre y tú pudiste haber llegado pero la te suicidaste baby la victoria no si daño si mamó si mamó rica un estilo buenísimo poquito más y se caía con el cal ok y está sobre bato el no 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 lo no 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 donde están hay que banda y el aire va para abajo si 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 de hecho es buenísima y cinco más buena 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 que nos tardemos como crees ¿Cómo crees? Se mamó, se mamó Buena Tira, tira Para Jaime Para Jaime No, perdón Jaime Perdón Me dejé llevar Me dejé llevar Ese 8, ese ya, remátalo Oh ¿Soy yo o se va a hacer daño? Con una pistolita Con la guzzi Con la escorpeta Casi, casi Espera un minuto Espera un minuto Espera un minuto No, debería haber estado ahí Oye Gerson Oh Oh Ah, también ¿Qué va a hacer? A su cajita Ven ahí No te avientes Su cara de... No mami, no te creo No te creo que lo va a hacer No ¡Ay, güey! ¡Bien! ¡Leluya! Buenísima Yo pensé que va a rebotar, eh Colateral ¿Qué va a sobrar? Nada, nada Que empecé que se ve por fuera Sí, yo también ¡Adiós, salta! ¡Vámonos! Sí, se me vamos a hacer Pablo, eh me pego a mí no no al night bot no hermano no verdad no es así me y no seas mamón buena pinche pepecito que no me toque porque ni sé qué es mal ok y sus popa izquierda bueno al menos al menos un bien el escudo de alguien bolo no ma pinche me calizo el parísimo vato de saber se le echaba aquí al pinche gerson y alejandrit aleluya jajajaja ¿sabes qué? ¡Tengo un hotel! ¡Jajaja! ¡Sálvate! ¡Jajaja! 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 Adiós Arno Eres el más pendejo de todos ¿Quién más? Yo te tengo si ¡Ay, te puedo! ¿Vengo a Popa? ¿Quién es? Ok, ok ¡Ay, güey! Ya lo vi No seas así Y ya sé que va a ser hijo de su madre Ya sé que va a ser No, ya sé que va a ser ¡Ah, qué bueno! ¡Sagrada! ¡Sagrada! ¡Ah, bueno! ¡No! ¡Corre Popa! ¡Fuiste un buen moderador! ¡Sí! ¡De hecho! ¡Wey! ¡Ahí hay una mina! ¡Ah, no mames! ¡Sí, mamos! ¡Ay, Dios también! ¡Sagrada! ¡Se trata de ganar, Gerson! ¿Cómo? Yo pensé... ¡Cuádruple! 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 ¡Ya voy a terminar! ¡Había cuatro ahí! Sí Ya sabemos que muy bien se los echen cuatro muy bien O sea, las kills las kills ¡Sí, mamón! ¡Mamón! ¡Mamón! Le van a dar un logro de asesino yo que sea la otra ¡Eh! ¡Achímen! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Va bien! ¡Vamos, vamos! ¡Cerson, empezante! ¡Oh, el de la mujer, Ivan! ¡Ay! ¡Teleporta! ¡Teleporta! Oh, shit. Ok, va a por Brax. Ya va a ser teleport. Vamos a dar, vamos a dar. Vamos a dar. Vamos a dar. Ahora sí va. Oh, no. Ok. Ya va a terminar. Uy, uy. 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 Muy bien. Papas de Brax, esperen Dandito. Bien. No, no, no. Mamá de Brax. Maten a Braxter para que ya se vaya a dormir. Quien es Brax? Jajajajajaja Vás Brax. Uy. Dime que te vas a esconder. Y ahorita se esconde totalmente hacia abajo. No. No, dijo que sí. Se quedaba bien, bien bien. Voy yo. No, no he visto que voy así. Ay. Ay. Ahí lo tienes tú. Ay. Si hago esto, sí, chingueso. ¿Ofertados por M? Ofertados por M Ay, no, 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 no Ay, güey, ay, güey, para arriba, para arriba, para arriba No, 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 no. ¿Cómo crees? Mira. Calculadísimo. Sí, bien ahí, bien ahí. Sabeendo. Vámonos ahí. Sabeendo. Es ok. Pum. O. Oye, Jesus. Ni, 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 ni. ¡Este es el hocico! el castellano perdón de perdón a esta bolita casi viejo que así ganas vip water arriba más arriba eso y viene ahí viene ahí va a todo lo mata vitales las dañan al pablo te voy a usar te va a rebotar la granada te va a rebotar la granada y está igual no más nada yo no tengo esa granada que lo persigue yo también lo haría ojo por juan hazle que no te tiembla la manita a verlo a verlo culo si no le pegas uy buenísima buenísima una pregunta de alguien se le acaba el vip ya no se puede meter al server de minecraft hasta recuperarlo o veremos o veremos porque mira bolillos y eres el primero yo creo que se lo lleva igualito dos meses por por el primero por ser de forma no conmigo un minuto y sube el agua tren tiene dos uno tren tiene dos y en cincuenta yo creo que ya tengo una forma de ganar Está atorado. No puede salir. Eso. Aleluya. Aleluya. Va el Jesus. Va el Jesus. Creo que ya sé. Yo. Solo tengo una forma. De ganar. No lo quiero. Ahorita. Una buena rata. Mira. No vengas a hablar. Ahí va. Y ya. Que se acabe el tiempo. Que sube el agua. Para meter más presión. Uy ahí tienes un Morphine Morphine Power Ranger Uy buenísima Corre por Morphine, corre por Morphine Bate ya toma Ojo No mames, no mames No mames Me tardé Sin comentarios Me tardé Ojo, what? Uy ya me puso Uy ya me puso Jaime si Morphine gana por ese vato que dejaste vivo te lo voy a recargar toda tu vida Ya dijo Mande mande Ojo Presiona X Buena Adios Braxton Uy que buenísimo Precisa No hombre Donde queda el Morphine de la partida pasada yo no lo conozco Exacto Bien ahí What? Ok Ahora Le toca el Deez Si? No, según yo le va al Brax, no? Ah no, pero Brax ya fue No, me va a mi No, Braxter y... Tiene magenta Ah, ahí viene, mira, ahí viene Ojo ¿Qué vas a hacer? Uy Uy, 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 uy... A nada, a nada Hijo de su madre Nos vamos juntos No, no la hace No, si mamo Uy, buenísima Ay, queda tipo de brak de 4 Para ganar el, morri ¿Voy yo? Jaime Ah, no, sí, sí No, 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 no Va a ser típico hijo de su cola ¿Quién va a morir primero por agua? Morfino Ok, ahora sí voy yo ¿Quién es el de Jason allá? Con uno de vida O tienes ahí arriba a Braxter con 29 de vida No me importa Yo me fijo en mi primero Aquí nadie me molesta Aquí nadie me toca No, y se lo dejan ahí en bandeja de plata Bien Bien ¿Qué es eso? Si, soy yo Necesito Haz lo tuyo Haz lo tuyo Zemmobu Haz lo tuyo Haz lo tuyo 7 de vida, se puede, se puede, se puede Este juego si es literalmente, pero las risas no faltaron Nada te creo Ah, vienen En mi pueblo Ahora si es momento de ser putos Con uno de ellos Bueno, pues cada quien No, Braxton, no empiezo Braxton, te quiero Braxton, te... Son rico peor So nice No, mentira No, mami Ay Dios Adiós por fin Oh damn it Damn it Damn it Baxter, you bastard You did the same thing to me No, la cague yo, ahí la tenía ganada Sí I was trying to teleport Oigan, ¿con cuál se rompe? El piso Con el conoce, no sé Ah, el soplete Soplete Así se llama ¿Para qué le dices? No más Gracias No, vos A zoom, jesus Zoom, 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 zoom Mira, por ejemplo Dime, ¿cuántos dos más dos? ¿Pes? No, no, pregúntame ¿Cuántos dos más dos? ¿Cuántos dos más? ¿Cuántos dos más? Si Miren ahí ¿Qué puedo dejar esto aquí? Ve ahí va, ahí va, ahí va Na, hombre Qué guacala, qué asco Qué asco Ok Estamos viendo las ratas extremas aquí Oiganlo Lo único que veo, lo único que veo posible Son rotantes No hay ningún otro Que el agua Nos está sudando a todos Esto es lo que voy a hacer Nada te cre... Uy buena Cuidado Tremendo Tremendo Pato Ya se iba por... Ya se iba, ya se iba No No mames No mames No mames No te creo No te creo Que bien Si Pato Pero murió primero Jesus, man No, tus goles, en la ronda nos morimos todos Y todo para qué Y todo para qué Si el Braz te hubiera quedado ahí donde... Ganaba 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 No No, es que iba a ir a agarrar la caja para ver si no se puede Si Si me tocaba un misil de los de... de los que se bajan en la tierra, lo iba a dar Estuvo buenísima la partida Ay, no inventé No inventé Sí Eso fue crazy Bueno, no te despidas todavía Brax, porque yo voy a terminar aquí el videíto de YouTube Ya saben, si quieren más risas de estas, si quieren meter a las partidas y su onda Xbox Porque solo jugamos por el momento en el Xbox Y creo que fue este time que hemos perdido, no sé Váyanse al enlace que está en la descripción Ahí van a poder encontrar el link directo a Twitch Donde podrán ver esto directito Les dejo aquí un video recomendado Y... pues nada, gracias por ver el videíto Nos vemos desde un like Chao Chao Bye Chao Chao Chao